Debo creer, debo reaccionar Distrito animal, no me detendrás La furia despeja, despierta ansiedad Enfrenta a tu miedo, propaga el terror Para entender, para continuar Mi tiempo se acaba para lamentar Quiero seguir, quiero una razón Quien teme al espejo, no busque el perdón ¿Cuánto tiempo más se gozó por hablar? Quiero despertarte y no volver a hablar Por favor, no sé, para continuar Estoy en vez de soledad Que fui un tapismo y escapar Tienes conciencia, despierto el poder Caerlo es el reto, sujeta mi ser No aguantes rencores, no pierdas la fe Seguirá adelante, no encuentro a vencer Para entender, para continuar Mi tiempo se acaba para lamentar Quiero seguir, quiero una razón Quien teme al espejo, no busque el perdón Cuando tiempo más se gozó por hablar Quiero despertarte y no volver a llamar Suelta por favor, nací para continuar el sol de mi soledad Que fui tu albismo y despertar Suelta por favor, nací para continuar el sol de mi soledad Que fui tu albismo y despertar Debo querer, debo reaccionar, hasta llegar a la eternidad Si no de ti, pienso demostrarte lo voy Debo querer, debo reaccionar, hasta llegar a la eternidad Si no de ti, pienso demostrarte lo voy Si no de ti, pienso demostrarte lo voy Vuelve por favor, nací para continuar el sol de mi soledad Can't breathe, por favor, nací para continuar el sol de mi soledad ¿Por favor, nací para continuar el sol? ¿Por favor, nací para continuar el sol? ¿Por favor, nací para continuar el sol? ¿Por favor, nací para continuar el sol?